¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que se lo están pasando genial el día de hoy. Este es un nuevo video tutorial, cual les vamos a enseñar a cómo terminar esta misión que pone purifica 5 tótems. Entonces los vamos a seleccionar y nos vamos a ir a una partida. Se meten una partida y vamos a ello. Entonces vamos a intentar sacar los tótems. Son maleficios que usa el asesino en este caso. Dice que necesitamos sacar 5, entonces ahorita vamos para allá. Aquí están, son estas cositas, mira. Estos, estos son tótems de maleficio, entonces tú lo que tienes que hacer es quitar 5. Simple y sencillamente los quitas y así es como te va a funcionar. Ahorita nos vamos por uno. Este es uno. Esta opción te la activas. Cuando hagan un generador te indique dónde están los tótems y así más rápido vas a poder intentar terminar la misión. Ya llevamos 2. Aquí está Ira. Ahí tenemos 3. Este es el cuarto. Creo que alguien quitó 1. Este es el cuarto. Y completamos misión. Simple y sencillamente vas a purificar 5 tótems. No importa si es en 1, 2, 3 o 4 partidas. Si es que tienes que sacar tus 5 tótems. Te voy a ayudar por favor. Sígueme en la red social.